Yo estoy bien y tú cómo estás, en todo momento yo pienso en ti Me preguntarás qué quiero ser, y la respuesta la vas a tener Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso La Isla del Drama ¿Aloha? Aloha también, busco a Mirami, de apellido Normeculo Lo preguntaré, ¿está por aquí Mirami Normeculo? ¡Ajá, jajá, jajá! Pues verás, mientras sepa cuál es la técnica que estás usando, no es nada del otro mundo ¿Ves? Te dije que era pan comido, idiota Que tengas buen viaje ¡No lo hagas! ¡Lo mató! ¡Descalifíquenlo! ¿Matarlo? ¿Crees que soy tan inepto como para hacer eso? No toqué ninguno de sus puntos vitales ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Ahora sí ¡Gol! 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 no se puede ser tan inútil ¡Gol! 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 ¿Quién era el favorito? Acaba de decir favorito. ¿Están en el primer gol con el procedimiento que acaban de hacer? ¿Es neta? 40 segundos después, con 3 minutos y 40 segundos, se le ocurre hacer un bar, un chequeo de bar. Violeta, en el primer gol de ustedes, hay fuera de juego de Beimi. Es lo que pide Panther y no le dan la falta. El penal que le cobran a ustedes es una vergüenza, es falta anterior. ¿Se quejan ahora en la última? Déjense de hinchar los huevos, por favor. Dejense de hinchar los huevos, tú, Jero. Fue todo el partido una vergüenza, el arbitraje. Ahora hablan, antes calladitos. Ahora hablan. ¡Gol! 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 ¡Gol!